Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Entonces, realmente para generar interés ciudadano es necesario presentar a todos estos, aventarlos así, publicitarlos así, dejar que la gente se pregunta, ¿por qué tanto gasto? Y el debate se concentra en buscar la verdad. Y en tanto todos no presenten un proyecto de qué es lo que harían como candidatos, pues la verdad es que nadie los conoce.